Lo que se ha quedado en acuerdo es que esta movilización de este día lunes, nosotros vamos a estar en marcha, si ha salido la convocatoria que va a ser desde el cementerio general, 8 de la mañana y 30, vamos a estar presentes. A la par, a la tarde tengo una reunión ampliada con otros compañeros de la ciudad del Alto, no se descarta otra movilización, bien sea martes o miércoles, eso ya el día de mañana, ustedes ya lo sabrán, que va a haber otra movilización, pero de la ciudad del Alto. Todos estamos realmente, los transportistas, gremiales, panificadores, todos en general, estamos en el tema de la abrogación de la ley 1386, porque afecta al bolsillo de todos los compañeros, los transportistas no deciden economía del Estado, ni los gremiales, ni panificadores, ninguno deciden economía, y que nos quieran venir a ahorgar nuestras fuentes de trabajo, nuestros ingresos, eso no vamos a permitir al gobierno central. Hemos luchado harto para que se anule el proyecto de ley 218 y el señor Arce Catacora lo puede meter de aquí a medio año con un decreto supremo y es la preocupación hoy en día. Y todos saben que el gobierno mismo me ha dado la sazón, cuando hemos salido a marchar en contra del proyecto de ley 218, han dicho que soy vitita, soy de la derecha, todo, y al último lo han logrado anular, porque se han dado cuenta que estaba mal hecho ese proyecto de ley, y lo mismo hoy en día le decimos que esta ley 1386 está muy mal elaborada y tiene que socializarlo primero.